La plataforma de Netflix ha publicado una película llamada The First Sentation of Christ en español La Primera Tentación de Jesucristo, donde nos presentan a un Cristo homosexual. Debido a esto, Netflix ha recibido críticas que se han extendido a nivel internacional. Muchas personas se han eliminado y cancelado sus cuentas de Netflix, puesto que esta película ofende la fe de millones de personas en el mundo y que creemos en Cristo Jesús. De hecho, una petición en una línea llamada Change.org ha reclamado que se elimine esta obra de Netflix, puesto que ofende directamente al cristianismo o aún peor, la figura del Cristo Jesús viviente. Pero adivinen qué, Netflix y los creadores de esta obra no hicieron comentario al respecto. El grupo comediante brasileño llamado Porta Dos Fundos, que fueron los creadores de esta obra, causaron una polémica tan fuerte en la comunidad católica de Brasil, que se juntaron dos millones de firmas para decidir la eliminación de esta obra de la plataforma de streaming. Una vez dicho esto, me gustaría hablar sobre el hashtag difundido en las redes sociales llamado Chao Netflix, que consiste en eliminar la plataforma de Netflix por el contenido reciente que ha sacado. Ahora bien amigos, yo no le voy a decir que eliminen o no la aplicación de Netflix. Sin embargo, es importante que analicemos esto. Si voy a eliminar a Netflix porque ha publicado un contenido que ofende directamente mi fe y lo que creo, entonces también borremos YouTube, borremos Facebook, borremos Instagram, que son plataformas donde diario se están publicando cosas que van en contra de nuestros principios cristianos, de nuestra fe y de lo que enseña la Biblia. Y quizás ustedes van a decir que no es lo mismo porque en Netflix se tiene que pagar para poder tener derecho a consumir ese contenido. Pero déjenme decirles que en toda la plataforma se paga, ya sea de manera directa o indirecta, porque cada like, cada suscripción, cada vista, todo cuenta. Todo genera dinero para esas plataformas. Así que déjenme todas sus preguntas, todos sus comentarios, porque de verdad me gustaría saber todas sus opiniones. Así que comenten aquí debajo lo que piensan, lo que opinan de todo esto que está sucediendo. Y aprovecho también este video para decirle a todos ustedes que necesitamos una reforma. Así como dice Dante Gebel, lamentablemente nosotros hemos perdido nuestras artes. Ya cuando prendemos el televisor, lo que vemos, las películas que consumimos son pornografía disfrazada, las canciones que se están escuchando actualmente son pornografía cantada. Y necesitamos recuperar nuestras artes. Necesitamos abrir los ojos y darnos cuenta que el mundo se torna oscuro y peligroso y que nosotros no podemos dejarnos llevar de la corriente, sino que tenemos que nadar en contra de ella. Y ya por último quiero decirle que oremos, oremos mucho por esas personas que deciden publicar esos contenidos que están fuera de la voluntad de Dios para que ellos también abran sus ojos y se den cuenta de lo que están haciendo. Bye, bye. Chau, 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 chau